Buenos días hermanos, un gusto saludarlos. Hace ya semanas que no hemos podido reunirnos y ya se echa de menos. Las reuniones de varones para mí, y yo lo he dicho varias veces, han sido una bendición muy grande en mi vida. Yo aprendí mucho de la palabra, de la experiencia de varios de ustedes, de las conversaciones que tuvimos. Fueron momentos muy bonitos. La presencia de Dios se sintió muy fuerte en muchas, muchas ocasiones. Por lo tanto, espero en Dios que podamos volver a repetir eso lo antes posible. Bien, yo le agradezco Dios la oportunidad de traer el mensaje hoy día. El mensaje que traigo tiene como título la administración del tiempo. Y antes de comenzar, vamos, que le parece si oramos y escuchamos y vemos una alabanza que ha preparado el hermano amado. Muy bonita. Así que, bien, oremos y continuamos. Señor amado, tú que estás en los cielos, Señor, grande es tu nombre, grande y poderoso eres tú, Señor, con todos nosotros. Te pedimos, Padre, que en este momento, Señor, dispongas nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos, Señor, sacar el máximo de provecho a tu palabra. Señor, te amamos y te damos las gracias porque tus bendiciones todos los días se renuevan, Señor. Muchas gracias por amarnos. Muchas gracias, Señor, porque tu amor, Señor, es infinito hacia nosotros. Gracias, Señor, amén. Bueno, vamos a ver entonces ahora la alabanza del hermano amado y volvemos con el tema. Yo sé por qué tú has venido, yo sé por qué estás aquí. Yo sé por qué tú has venido, yo sé por qué estás aquí. En esta noche vamos a cantar, a ser felices hasta de amanecida. Cristo viene a buscar una iglesia, una iglesia, pero que esté viva. En esta noche vamos a cantar, a ser felices hasta de amanecida. Cristo viene a buscar una iglesia, una iglesia, pero que esté viva. Cristo viene a buscar una iglesia, una iglesia, pero que esté viva. Cristo viene a buscar una iglesia, una iglesia, pero que esté viva. En esta noche vamos a cantar, a ser felices hasta de amanecida. Cristo viene a buscar una iglesia, una iglesia, pero que esté viva. Amén. Gracias hermano amado por esa alabanza tan bonita. Que Dios te bendiga mucho. Bien, vamos al tema. Yo les decía hace un rato atrás que el título de este tema es la administración del tiempo. Y en este sentido tendemos a pensar que la administración del tiempo tiene que ver con la agenda. Con agendar nuestras actividades, las diarias, las semanales, las mensuales. Y a medida que tenemos todo eso registrado y vamos marcando actividad hecha o no hecha, o actividad exitosa o no exitosa, tendemos a pensar, creemos que tenemos una correcta administración del tiempo. Yo creo que en parte eso es cierto, es correcto, porque nosotros tenemos la necesidad de ser personas organizadas, ordenadas. Y una manera eficiente de lograr eso es registrar nuestras actividades. Pero queda una tremenda duda. ¿Es solo eso la correcta administración del tiempo? Sobre todo en un contexto bíblico. Vamos a revisar eso a la luz de lo que dice la palabra de Dios. En Santiago capítulo 5 versículo 14 podemos leer ¿Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana? ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. En comparación con la eternidad de nuestro tiempo, la Tierra es infinitamente pequeña. Es frágil y pequeña nuestra existencia en la Tierra si la comparamos con la eternidad. Por lo tanto surgen dos preguntas que son súper importantes. ¿Cómo debemos usar nuestro tiempo? ¿Y qué es realmente importante de lo cual debemos ocuparnos? Yo seleccioné dos citas que encuentro que dicen harto de las preguntas que acabamos de formular. En Efesios 5 del 16 al 19, Pablo escribe Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos si no entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y en el Salmo 90, versículo 12, Moisés ora Enseñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. En estos dos versículos podemos darnos cuenta de que Dios tiene un interés de largo plazo con nuestro tiempo. Cosas trascendentales y divinas. Primero, entender y hacer su voluntad. Y segundo, adquirir sabiduría. Además de esta directrice de cómo usar nuestro tiempo en cosas realmente importantes, la Biblia también nos indica, en forma práctica, cómo usar nuestro tiempo en el día a día. En las cosas que nos ocurren diariamente. En lo que a diario debemos hacer. Y aquí también seleccioné varias citas que están clasificadas como acciones. Cosas en las cuales nosotros, a los ojos de Dios, está bien que ocupemos nuestro tiempo. Eso es lo siguiente. Proverbios 6.10 y 11 dice un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos y desaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. En Proverbios 12.24 dice, el de mano del gente gobernará, pero el perezoso será subyugado. Yo no me refiero solamente al trabajo remunerado aquí entre el trabajo en nuestra casa, en las labores de la casa, en la mantención y cuidado de nuestra casa, en el trabajo de la iglesia, en el trabajo de ayuda. O sea, bueno, todo lo que podamos considerar trabajo. Orar. Primera de Tesalonicense 5.17 dice, oren sin cesar. Administrar. Mateo 25.14-30 habla de la parábola de las monedas de oro. Delegar. Éxodo 18.17-23. Aquí nos encontramos con un tema súper importante respecto de la administración del tiempo que tiene que ver con delegar. En esta porción de la Biblia hay una enseñanza del suegro de Moisés respecto de delegar tarea. También es muy bonito, es muy interesante, porque no solamente habla del efecto de delegar, sino que cómo se hace, cómo se genera, cuál es la metodología para saber delegar, qué delegar y a quién es delegar. Yo se los recomiendo que lo revisen. Éxodo 18.17-23. Otra de las cosas del día a día es hacer el bien a los demás. Galatas 6.9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Otra de las cosas dice, congregándonos remotamente por el momento, sí. En Hebreos 10.24-25 dice, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estipularnos al amor y a la buena sobra. No dejemos de congregarnos como costumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Llamémonos por teléfono, tratemos de saber cómo está el hermano, si detectamos que hay hermanos que tienen algún problema del tipo que sea. Avisar, conversar, hacer una especie de red en donde podamos ayudarnos los unos a los otros. Otra de las cosas que tenemos que... que tiene que ver con la administración de nuestro tiempo es el discipulado. En Mateo 28.18-20 tenemos la Gran Comisión. Otra de las cosas que podemos hacer respecto de la administración de nuestro tiempo es la lectura de la Biblia. En 2 Timoteo 3.16-17 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Hermanos, yo les quiero decir que todos esperamos algo. Volver a salir, volver a trabajar normalmente, recuperar un trabajo quizás, volver a congregarnos, volver a ver a la familia y a los amigos. Mejores condiciones de salud y previsión y un largo etcétera, etcétera. Son muchas cosas las que esperamos. Pero mientras esperemos, aprovechemos el tiempo en cosas de valor eterno, como entender y hacer la voluntad de Dios para mi vida y adquirir sabiduría. Y en cosas del día a día que nos hagan crecer. En estas cosas del día a día ya dijimos, trabajar, orar, administrar, delegar, hacer el bien, congregarnos, discipulado, lectura de la Biblia. Además, pensando sobre la situación que vivimos como sociedad, creo que este tema de la pandemia, indudablemente Dios lo ha permitido, por lo tanto es voluntad de Dios. Según creo, esto amerita un análisis bajo una perspectiva de su voluntad respecto de su pueblo y su creación. Pero también creo que amerita un análisis también súper fuerte. ¿Cómo vivimos nosotros esta situación? Si llevamos la situación que vivimos como si sea la administración práctica de nuestro tiempo, seguramente concluiremos varias cosas. En mi caso, ha sido un periodo que afectó económicamente mi vida. No me ha permitido congregarme, no me ha permitido reunirme con mi familia y amigos y muchísimas otras complicaciones. Sin embargo, me ha permitido más tiempo con mi familia, compartir más con mi familia. Se han generado conversaciones que probablemente no habrían ocurrido en otras circunstancias. Hay un criterio que estoy ocupando y que tiene que ver con cuáles son aquellas cosas que siempre he querido saber y por alguna razón, por tiempo, por dedicación, porque no me acordé, no sé, no la aprendí nunca. Y he ocupado este periodo para así entenderlo y poder aprenderlo. Por ejemplo, cómo se hace la masa de la pizza. Cómo puedo soldar dos planchas gruesas de fierro. Cómo es y cómo debo entender la trinidad. Cómo es la secuencia de sucesos divinos que ocurrirán a futuro. Qué necesito para hacer los fierros de las cortinas para mi casa. Cómo mejoro mi riesgo automático. O sea, son muchísimas cosas que sin pandemia seguirían estando ahí, esperando el momento para hacerla. Pero ahora con pandemia resulta que todo el listado de cosas que le acabo de mencionar ya las aprendí, ya las sé. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque tiene que ver con que siento que el tiempo que se generó producto de mi baja en el trabajo, me ha servido para utilizarlo en cosas eternas y en cosas del día a día, como el listado de cosas que le acabo de mencionar. A modo de conclusión, hermanos, me gustaría comentarles de que Dios, a través de su palabra, nos enseña a administrar nuestro tiempo en el ámbito de las cosas de valor eterno y en el ámbito de nuestras acciones, nuestras actividades del día a día. Otra conclusión que podemos sacar es que establecer prioridad y fijar objetivos nos van a ayudar a no perder el foco. Hermanos, que Dios los bendiga. Espero en Dios que este mensaje les sirva, que este mensaje haya sido de bendición para ustedes, así como lo fue para mí mientras lo escribía, mientras lo diseñaba. Muchísimas gracias por todo. Y despidámonos con una oración, ¿les parece? Padre nuestro Señor, gracias te damos por este momento, gracias te damos Señor por este video. Te pido Señor que tú bendigas a través de esto, que tu palabra Señor llegue a la mente y al corazón de los hermanos que lo ven. Que si había preguntas Señor, si había inquietudes Señor, referentes a este tema, hayan sido Señor respondidas y aclaradas Señor a través de este video. Gracias Señor porque tú eres bueno con nosotros. Gracias Señor por esta oportunidad. Te pido Señor la bendición para todo el grupo de varones de la iglesia, para los pastores, diáconos y los encargados de cada una de las actividades importantes dentro de la iglesia. Gracias Señor. Amén. Bien hermanos, nos vemos ojalá lo antes posible. Que estén muy bien. Chau.